y quieren que vivamos la virtud de la Sagrada Familia de Nazaret. No me queda más que felicitarle a estas parejas que se van a casar, que van a contraer santo matrimonio un santo matrimonio por la iglesia que es distinto al matrimonio por lo civil. Matrimonio por lo civil es un matrimonio ante los hombres para asegurar el bien económico entre la pareja para que el hombre y la mujer, los dos, compartan sus bienes pero bienes materiales. Ese es el matrimonio por lo civil. El matrimonio por la iglesia no ve tanto los bienes materiales sino es los bienes espirituales que van a compartir. Los bienes materiales, entonces, un matrimonio ante los hombres representantes civiles, ante la sociedad, ante el Estado. El matrimonio por la iglesia es un matrimonio espiritual ante los ministros que Dios ha dejado. Hay algunos que se casan por lo civil y piensan que ya hicieron un matrimonio para los bienes espirituales y se equivocan porque ese matrimonio es solo para los bienes materiales. Hay otros, hay otros que se dejan engañar y cualquier tonto que venga por ahí diciendo anoche estuve en un sueño aleluya, gloria al Señor, Dios me nombró pastor y vengo a casarlos. Y usted dice ah, pues si ya, si Dios lo nombró anoche pastor pues voy a casarme con él que él sé que me case. Hay personas que están engañando queriendo celebrar matrimonios espirituales cuando no son representantes de Dios. Y ustedes deben tener presente, queridos hermanos que Dios elige a su ministro y le da un encargo. Y hay personas que no tienen ese encargo pero que quieren hacer las veces de los ministros de Dios se autonombran pastores y hacen matrimonios que no son válidos a los ojos de Dios. Ustedes han visto o a lo mejor recuerdan cuando ustedes eran niños que jugaban al papá y a la mamá y había uno que decía yo los caso a ver, agárrense la mano Petronilo y Pánfila yo los declaro marido y mujer y lo que Dios unido que no los separe el hombre. ¿Usted cree que esos quedaron casados? ¿Por qué no? Porque no eran ministros de Dios. Porque era una obra de teatro que estaban haciendo. Pues el mundo de hoy quiere que la gente no obedezca a Dios sino que hagan obras de teatro y le manda a unos que se llaman pastores que no son ministros de Dios y ¿saben por qué no son ministros de Dios? Porque Jesucristo vino hace dos mil años y dejó a sus ministros en una y única iglesia que se llama la Iglesia Católica. Después de mil quinientos veinte años nacen los llamados protestantes o evangélicos con Martín Lutero mil quinientos veinte años después de Cristo después que Cristo había dejado la Iglesia después que Cristo había dejado a sus ministros, a sus sacerdotes se separan de la Iglesia y dicen vamos a fundar nuevas iglesias y vamos a nombrar nuevos pastores pero no son los pastores de Cristo y vienen haciendo como una sucursal como una imitación de lo que es lo que Cristo dejó y la gente se engaña y para que la gente la crea dice nosotros somos la Iglesia de Cristo porque somos cristianos no le crean les doy un dato si yo le digo a ustedes que tengo veinticinco años que opinan ustedes los tengo o no los tengo verdad que parezco que tenga veinte verdad y si yo le digo que tengo veinticinco años y que no me quiera creer que me va a decir presente la partida de nacimiento al presentar la partida de nacimiento vamos a despejar todas las dudas voy a saber cuantos años tengo si yo le digo a ustedes tengo doscientos años y ustedes me dicen presente la partida de nacimiento a ver si es verdad presente la partida de nacimiento y se dan cuenta que es mentira vienen los protestantes y dicen nosotros somos la Iglesia de Cristo la que fundió Cristo aleluya nosotros venimos desde Cristo usted relájese respire profundo y dígale partida de nacimiento Cristo vino hace dos mil años cuando nació ustedes presenten la partida de nacimiento si son por ejemplo pentecostales unidos que aquí en Puerto Nueva es bastante partida de nacimiento año 1906 nació con Carlos Parán partida de nacimiento está escrito sabemos quien la fundó cuando todos los protestantes quien fundó la secta protestante Martín Lutero año 1520 partida de nacimiento la historia está donde nacieron los protestantes quien es su papá Martín Lutero pidan la partida de nacimiento a toda la secta que deben predicarle partida de nacimiento y la iglesia católica también tiene su partida de nacimiento búsquenle la historia ustedes saben que hay teléfonos inteligentes allá en Estados Unidos me lleve una sorpresa iba a dar una enseñanza y me dijo una muchacha padre usted sabe que existen los teléfonos inteligentes le dije bueno ahorita me estoy enterando dijo ya verá que son inteligentes Siria Siria y le contesta Siria creo que era así que llamaba y le contesta el teléfono en que le puedo ayudar ve que es inteligente uy si le contestó Siria dígame quien fundó la iglesia católica Jesucristo en el año 33 los teléfonos inteligentes creo que se llama Siria yo no sé que se llama Siria pero a mi me viene a la cabeza Siria quien fundó la iglesia tienen la partida de nacimiento hasta los teléfonos inteligentes vamos a pedir la partida de nacimiento la iglesia católica que Cristo dejó a sus ministros para contraer santo matrimonio donde se procuran no los bienes materiales sino los bienes espirituales y hoy ustedes van a contraer santo matrimonio en la una y única iglesia que fundó Jesucristo y lleva dos mil años que con orgullo y alegría podemos decir que es la iglesia católica y no se engañar porque la vecina se le murió el marido hace 20 años y después de 20 años muerto el marido le comenzó a salir barriga y la vecina le pregunta es la vecina y eso de mi difunto marido cuando parió la vecina quedó con la parió y fue a visitarla y llegó y le dice vecina que pena pero yo todavía estoy pensando que usted me dice que su difunto marido esa niña que usted parió de quien es de mi defunto marido quiere pruebas y él le dice claro que si porque le parece extraño dice me parece extraño porque su marido murió hace 20 años y le dice la mujer y usted sabe como se llamaba mi difunto marido dijo claro se llamaba Luis y usted sabe como se llama esta bebecita no se llama Luisa ve que si es hija de mi difunto marido así son los protestantes nosotros venimos de Cristo aleluya gloria al Señor sabe como se llamaba Jesús Jesucristo él es el Cristo y sabe que somos nosotros cristianos ve que venimos de Cristo aleluya gloria al Señor pero usted no sabe que Cristo murió hace 2000 años y dejó una iglesia en el mundo y porque la iglesia suya no tiene 2000 años no es del difunto de Jesucristo que dejó una iglesia antes de morir funda una iglesia no, no es no es de él es de otro es de otro porque no averigua de quien es no es de él no es de él no es de él no es de él